Con tantos hombres que hay en el mundo, yo le di entrada a mi casa, no es que éramos súper amigas. Ella siempre tuvo curiosidad por ver mi closet, la casa, las cosas. Raquel Vigorra vendió todo este escándalo de Visón alrededor de Visón. ¡No! Salió publicado y entonces el hijo de sí está complicado. Ya no me acordaba. Me llama Alejandro, mi actual esposo, que era ex de Aileen también. ¡No! 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 ¡No!